¡Ay! Dilla noche, la pintadora, nueva página que Suma en la lista, se escucha el guitarre ¡Cantando a Mac! ¡Cantiembro, rayos, suena el trueno hoy! ¡Oy! 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 ¡Oh! ¡Oh! Te beso los pies, aprieto las cien, con el cuento tu nombre, respiro tu nombre. Escribo en la piel, la frase que mi voz espina se esconde, con el agua ronde. ¡Amen Luna! ¡Amen Luna! La noche en fuego roce, que varias grito a voces, te deseo todo y más. La noche en fuego roce, que varias grito a voces, te deseo todo y más. La noche en la vida y más, que varias grito a voces, te deseo todo y más. La noche en fuego roce, que varias grito a voces, que varias grito a voces, que varias grito a voces, te deseo todo y más. Un coro despertar, un coro del infierno, todo el simple corazón. Escúchame, te voy a hablar. Voy a ser tu ángel enfermo, tu gran seguridad. Un borrindá, ah, 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 ¡Gracias!